Este día fue presentado el proyecto de fortalecimiento de resiliencia de la producción de maíz en Guatemala, cuyo propósito es incrementar la producción a un 88% en el país y reducir su importación a un 10%. Se trata de una estrategia agrícola que será implementada en ocho municipios de Baja Verapaz, la cual contempla la capacitación a 180.000 productores y el funcionamiento de centros de servicio, así como otros mecanismos tecnológicos y de innovación. Autoridades de la República de China-Taiwán y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación coincidieron en que esta iniciativa refuerza la seguridad alimentaria y genera mecanismos de comercialización y producción del maíz. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!